¡Hola, babies! Está súper oscuro. ¿Cómo se manejaba? Porque hoy lo maneja... F. Meli. F. Uy, se aprende de a poquito encima, ¿viste? F. F. ¿Por acá era? Por ahí era. Pues baje. ¿Cómo? Con el control. Creo que esto no va a ser una buena idea. Hay una puerta acá. Por acá no fuimos antes, ¿no? No, no. Señora, ábrame. ¡Oh! Acá nos habíamos quedado. ¡Uh! Cierto que... ¿Puede dejar abierta la ventana? ¿Qué ventana? Esa. Dejala abierta ya. Porque veo que vas a tener que ir para allá corriendo. ¿Por qué esta señora no creo que me ataque? Sí, es una dulce viejecilla. Sí, que cuida a sus criaturillas. Están tiernas ellas. Tic, 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 tic. Mira, hay una puerta acá. Los cuatro fantásticos. Ay, Dios. Ya no sé cómo... ¿Cómo se hace? ¡Uy! Mientras estoy leyendo, no me pueden atacar. Coronas de muerte en las cabezas de los jinetes. Yo largaría todo eso. Y me fijaría qué es lo que está pasando a mi alrededor. Yo me quedaría viendo la carta. Y no haría nada más. No veo a nadie. Clic, clic. Hay unas rejas ahí. ¿Para cerrar? Para irte. ¿Y cómo me voy? Muy bien. Por ahí hay un hombre. Es el esposo de la señora. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar eso? Che, ¿por dónde tengo que ir? Está bien negro. Supongo que es para allá, donde está el buen hombre. Me va a ayudar ese hombre por ahí. ¿Dónde es? ¿Qué tiene en la mano? Tiene una escopeta, un palo, una salchicha. Una salchicha. Tiene algo. No sé, una mecedora. Es para allá, ¿no? Podrías tratar de ir por ahí. Mirá, acá es. ¿Te imaginas que al final de los yuyos hay un precipicio? Puro yuyos. Escucho voces atrás mío. Ay, mami, no voy a ver atrás. Porque no sé correr. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo teniendo el chip? ¿Cómo ese chip? ¿Cómo borderland? ¿Cómo borderland? ¿Cómo borderland? No sé. Entre. Cierre. ¿Puedes cerrar? Sí. ¿Puedes cerrar? ¿Arriba? Arriba, arriba, arriba. Aquí tiene el cosito ese. ¿Qué cosito? Eso, el pasador. Eso. ¿Pero acá está abierto? Pero no da para afuera, o sí. ¿Cuál es el chip? ¿En la flechita de arriba? La flechita esa. Ah, sí, yo apreté ese. Hay máquinas. Pues no se ve nada. ¿Qué? Tiene que haber, ¿qué? No. Ay, pero acá no es. Cierre. Y cierre arriba también. Ay. Pero no me asustes, mi amor. Que su mami se va a morir de un infarto acá mismo. Y luego te como, mami. Bien. Así es. Hay que desperdiciar. Mirá una manivela. Una pilita también hay ahí. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Tengo que ir por allá, ¿eh? No hay de otra. ¿Por dónde? No había nada y en ese lugar también tenés una escalera hacia arriba. ¿Dónde? Al lado de las máquinas. Máquinas. Escalera. ¿Dónde? Camine para allá. Para las máquinas. Izquierda. 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 Derecha. Izquierda. ¿Puedes subirte ahí? No. Oh, no. ¿Qué fue ese ruido? Son las máquinas. No, detrás tuyo. Abra. Salí, salí. Andate, 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 andate. Bueno. No, suéltame. Estoy corriendo. Literalmente. Suba, suba las escaleras. Corriendo. Muerta. Colocar. ¿Colocar qué? Manivela. Ah, ya la vieja que ha probado. Sí. Ay, Dios. Vamos, 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 vamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y ahora qué? Con eso debería, si debería, ¿para qué? No, no, no. ¿Para qué hice eso? La vez pasada no se habló de ninguna manivela, ¿no? Yo no me acuerdo de nada. ¿Volvió al mismo lugar? Sí, volvió al mismo lugar porque me persigue alguien. Estoy muy malherido. Pero no hizo nada al mover la manivela. Paraste, paraste las máquinas. ¿Y eso como para qué? Estamos tranquilos acá adentro. Sí, se agacha. No, mirá, mirá. Hay una... Hay una... No tiene puerta, eso. Hay una no puerta. ¿A la derecha? No. No, ¿por qué? ¿De dónde vinieron? Estaban las puertas cerradas. Señores, por favor. Ahí entre las rejas debe haber un espacio para esconderse. ¿Pero cómo? ¿Cómo pasaron? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre pasó? ¿Por qué ese hombre está ahí? Me quiero curar. Me tengo que curar. Ahí viene. Ahí viene. No, esto era... Encerrarme. ¿Y? ¿Por dónde? Tenés que dar la vuelta por donde estabas yendo. Vuelve a meter y vuelve a pasar por abajo porque es por allá. No es por acá. Tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Me caí en el río. ¿Ahí abajo decís vos? Métete ahí. ¿Otra vez acá? Sí, porque es por ahí. Sí, sí, por ahí. Se dio camino nuevo, así que... Retargar. Encima voy a quedar en el oscuro. Bien. ¿Para acá no es? Bordee, bordee. Para allá. Fíjese. ¿Por acá? Tírese. Una vaca muerta. Sí, sí. Fíjese bien. ¿Volví o no sé por qué? Siga, siga adelante. Porque por acá no hemos estado nunca, ¿eh? Con vacas. A mí este lugar me suena un poquito, pero si está la pila acá, quiere decir que no pasamos por acá. ¿A la izquierda? ¿La izquierda? No, para allá. Está bien, perdón. La derecha. La izquierda, que para mí es mi derecha. No, no, no. De la vuelta. Bordee, bordee. Por ahí hay una salida. ¿No estoy volviendo? No, usted. Usted siga. Creo que no. Porque ahí hay otra casa. Hay un camino ahí. Pero hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Vete a la casa, a la casa. Ahí abajo. ¿De acá para dónde? ¿Podré quedarme escondido en algún lado? Fíjese. Ahí abajo no te puedes agachar, ¿no? No. No me puedo esconder en ningún lado. Capítulo 1, Evangelion. Pero eso... Evangelion, capítulo 1. Las palabras de Solivan, ¿quién sería el nuevo? Hay alguien ahí hablando. A ver, dé la vuelta. ¿Me andaba por ahí? ¿Otrás? Por acá no veo nada. Acá me podría esconder, creo. Esa puerta no, ¿no? ¿Esto no lo puedes romper o algo? Tal vez sea solamente para esconderte este lugar. Y tenés que seguir avanzando. Porque no están los yuyos. Uff. Eso no, ¿no? No. Entonces tenés que salir de acá y seguir avanzando. Pero se escuchaban voces. Pero usted tiene el sonido ese para ver el sonido. El botón ese para escuchar. Mira, con esto. Mira, con esto. Sin la cámara no se ve nada, ¿eh? Pero nada. Bueno, tenemos que recordar que ahí tenemos un escondite. Que acá tenemos otro. Que acá tenemos otro. Mira, una puerta. Sí. Hola. Allá, a la izquierda, creo que había algo, ¿eh? Venda. ¿Cómo estaré de vida? No, no se quiere curar, así que... Se ve que está satisfecho con su saludo. Mira, ahí es de marca. Sí. Pila, 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 pila. ¿Dónde? Ah, pila. Ahí en el rancho grande. ¿Dónde vivía? Había una rancherita. ¿Qué? ¿Me necesitas un gancho para abrir la puerta? Ay, Dios. Si busques, a ver si hay algo que puedes usar por acá. Algo que puedo usar por acá. Vamos, amiguita. Las pilas no son eternas. Tenemos que encontrar algo. ¿Allá? Recargar. Hay cabezas de muñecos. ¿Podrá ser que acá tengamos que encontrarlo? También puede ser que esté afuera. No, en serio. En serio me van a hacer salir de ahí. Es que no veo nada acá. Pero estoy muy cómodo y feliz acá. ¿Allá al lado? ¿Allá al fondo? No, no. Es pura paja. ¿Para qué serviría eso, no? ¿Para dar de comer a las vacas? No sé. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Un gancho. Un gancho. Sí, para que mantenga la puerta abierta para que podamos salir. No, es afuera. No tenéis que buscar afuera. Ay, Dios. Voy a tener que ir afuera. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí cerca? ¿En la otra casa, tal vez? ¿En esa casa? ¿Aca? Sí, pero allá está la puerta. Ahí. Ah. Por ahí ahora... Por ahí ahora no es marcarlo, ¿verdad? Uy, las pilas. ¿Cómo se gastan? Dios mío. No nos dura nada eso. No. Ventas. Qué raro que no las vimos antes. Vamos, por favor, por favor. ¿Dónde? ¿Cómo lo ves? Que tiene que salir, que no es acá. O puede ser que esté en otro lugar, que lo hayamos pasado y no lo hayamos visto. O va a tener que seguir buscando por afuera. Qué raro que no esté en otro lugar. No, tiene que estar por acá. Pero ya no fuimos, ¿eh? Pero allá está el hombre. ¿Sí? Sí, hay un hombre ahí. Y me da que ahí debe estar porque se ve iluminado. No, no hay nadie. Aprovecha ahora porque había un hombre. No se ve nada. A ver, mire bien. Ahí son gritas. Es muy grande este lugar. Ah, perdí. Tiene que haber un modo de... Pasar a la mina. Por allá es. Dios mío, te podrías subir ahí, trepar. No importa. Te lastimas un poquito las manitas. No pasa nada. No hay un carrito para tirar, ¿no? Voy. Sí, este hombre como murió. No sé. Pero es uno menos que nos va a estar molestando. Así que... Ah, ¿sabes por qué se debe estar gastando más rápido la pila? Porque puse lo del audio. ¿Por ahí fuimos? No. La verdad es que no me suena. No, no. Ese cuerpo no estaba antes. Ocultarse acá, en el agua. Bien. En el agua cochina. Hola, señor. ¿Está cómodo usted ahí? Sí, estoy bien. Déjame acá. Llega de largo. ¿Estás bien? ¿Seguro? Vos. Ah, estás con tu hermano. Ocultarse dentro de la vaca. ¿En serio? No. ¿No? Que para ver grills. Ver grills. El verdadero hombre de acción. ¿Hola? Ganchos, ganchos. Acá van a haber ganchos. ¿No? ¿Puede ser? Por ahí no te puedes meter, ¿no? No, pero sales otra vez. No, no. No tendrás. Sí, que flaquito que esté ese hombre. ¿Cómo puede pasar por un sablo? Oh, Jesús. Dios mío. No te preocupes por la situación. ¿Sabes lo que debe ser respirar por acá? Pues más vale que lleve un gancho. ¿Un gancho o algo para romper las cuerdas? No, señor. Se le perdió la cabecita. Espero que no haya venido para acá por Buston. Espero que no haya venido para acá por Buston. No hay nada. A ver, de este lado. Hay muchas herramientas. Una pirita. Pero no hay nada parecido a un gancho, ¿eh? ¿Recorrió todo? ¿Cuánto me quedará de pilas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¡Por el gancho! ¡Oh, el gancho! ¡Ay, qué bueno! ¿Me tiro acá? ¡No! Hay una puerta ahí al lado. Allá hay algo, ¿eh? Una carta. Pero que hay una puerta. ¿No vale la pena? ¿La carta? No sé, pero yo tengo ocho clov. Ocho clov listo para ver otras. Pues yo me tiro. ¡Ay, quejito! Y yo comiendo. Tienes que entrar hambre. ¿Qué dice esto? Marta, mi favorita, mi cachorrita, mi ángel vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo. Sí, a la puerta dice, ¿no? Ha traicionado a Dios. Me ha traicionado a mí. Visualiza a fondo todo lo que... ¿Lo que a Dios? ¿Lo que hacías? No. Lo que odias. Ahí está. Y usa esa ira para castigar con crudeza a esa escoria apóstata. Val debe sufrir y suplicar un perdón que tú le negarás. Val debe morir en la oscuridad, lejos del amor de Dios. Todos los que han unido a Val, los que se han unido a Val, han de suplicar por una piedad que ya no formará parte de tu corazón. Deja la misericordia para Dios. Deja la misericordia para Dios. Tú has de sentir únicamente ira. Papá te quiere, Dios te perdona. Noto. ¿Y su locura? Eh, bueno. Eso fue todo. Le damos un besito de despedida a esto. Y nos vamos. Es una puerta, recuerdo. Al lado, atrás. ¡Uy! Nos cerraron la puerta. ¿No se abría la puerta que estaba ahí? ¿Dónde? ¿Qué? Ahí, derecho. No se abre. No cerraron la puerta. Esto tampoco se abre. Vamos a tener que pasar por acá. No me puedo esconder. Estoy entregadísimo. Pero yo podía salir por este lado. Sí. ¿Y cómo regresaba? No me acuerdo. Sí, sí. Creo que yo me acuerdo por dónde ir. Pero... Sembrador de mentiras. ¿Sabes lo que es eso, no? ¿No es la señora? Creo que sí. ¿Y dónde estará? Señora, no me asusten. Señora, no lo hagas. Por favor. Señora, no me quita mis cositas. No me haga daño, señora. Ay, ay, ay. Por ahí, si la cantamos y la enamoramos, no nos pega. No, ahí ya al otro lado era. No. Esa. ¡No, no, tío, acelto! ¡No, tío! ¡Desgraciada! No, pensé que te había jodido. Es que no sé si no me vio. Corra, corre, corre, corre. ¿Dónde era? Ahí. ¿Y ahora? Sí, ahora el gancho, el gancho. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Vamos. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No hizo nada el gancho. Ahí quedó. Y tenés que subir con lo con... ¡Mira! ¡Ah! Tenés que fijarte dónde va la cadena para subir con la cadena. Tenés que fijarte dónde está... ¿Ves que está agarrado por una cadena? Bueno. ¡No, tío, acállate! ¡No, tío, acállate! ¡No, tío! ¡No, no, no, mis patitas, no! ¡No, señoras! ¡Mi peor pesadilla es esa! ¡Eres re vulnerable cuando salgo ahí abajo! Veo una patada, señora Vámonos, vámonos Esa es la mina Donde los heretics son Esa es donde tienen que ir a la mina ¿Por dónde? ¿Por acá? Tienes que ir a la mina ¿Recordás? Volvimos ¡Voy! ¡No! Es por ahí ¿Por dónde? ¿Por acá? Es que por ahí es la mina O sea, dimos la vuelta a donde teníamos que ir Claro Estamos en el camino indicado Yo creo que si teníamos que llegar ahí Entonces, ¿para qué? Dimos toda la vuelta por otro lugar Para darle más emoción A ver, camino oscuro o camino iluminado El que decía Old Mine No, no se podía caminar por ahí Queridísima Marta Mi favorita, mi confidente, mi íntima compañera Desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda de ese viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas Lañan tus mejillas Crees que pecas al asesinar Pero escúchame Puesto que te lo digo De todos los modos que sé Tan solo pecarías Si detuvieras tu mano Si no encadenas a un perro rabioso ¿Acaso no serías culpable Si luego ataca a unos niños? Si no aplastas la araña de la cuna De tu hijo ¿No serías culpable Si es venenosa y le pica? Si ves un incendio Y no haces nada ¿No serías culpable Por cada inocente Que se quemase en él? En todos esos casos La pereza Te convertiría En una asesina No moverías Ni un dedo Pero Serías una asesina terrible A ojos de Dios Tu pereza será la culpable Si por Si por no ¿Qué dice ahí? Si por no Cobrarte Por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad De derrotar al enemigo A detener O de detener A un asesino O a un violador Porque el enemigo Está rabioso Es veneno Y tiene Un hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo Te necesita Que sepas Que te quiero Que Dios te quiere Knot ¿Será esa la mujer Que nos está Persiguiendo? Suba Suba Subo Tantas cruces Otra iglesia Manti Prepárese Pues está con candado Que siniestro Que se ve Esa cosa Yo me sé que Subiéndome a la baranda O algo Pero no Pues listo ¿Cómo entro? Salté por arriba De la puerta ¿Cómo? Fue una puerta Había una puerta Y arriba había un hueco Pegué un salto Por arriba Y entré Todavía estoy aquí Me voy Jessica 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 ¿Dónde estás Jessica? No No tengo pilas Amigo Por favor No Dame pilas No se abre No veo No veo nada Pues vaya derechito Por la oscuridad Que le queda Fue el viento Mati Tranqui Usted siga ¿Qué? Ocultarse No, no, no Vaya derecho a la luz Yo vengo de allá, ¿no? No sé Sí Ah, para allá Hay una puerta ¿Y eso? Ese no fui yo Pues se ven sombras Corriendo Y no hay pilas Vamos Dame pilas Las necesito Las necesito ¿Por qué pensará tanto En Jessica? Jessica Necesitas La transparencia Un buen horcado ¿Qué dice? Love Love me, love me Nya, 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 nya Kiss me, kiss me Nya, 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 nya Qué sensual No hay nada más atrás Después de ese cuarto Donde entramos Acá hay una puerta Que no se abre Estaría buenísimo Que se abriera Acá Hay otra puerta Se abre Eso Qué negro Pero es que esta No se ve nada ¿De dónde vengo? ¿Esto qué es? Las pilas Igual se verían Una pila ¿Será? Ay, por favor Por favor Ay, se me perdió Pila Pila No, ¿por qué? ¿Por qué me troleas? Pila Por favor Deben haber bancos Mantén pulsado Para a la tele Ajá Ah, tenés que moverlo Hacia un lugar Para hacer algo ¿Dónde lo vamos a ver? Dios, no En serio Pero no veo nada Coco No, ¿esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Explícame un poquito Pila Pero no la puedo agarrar ¿Por qué no la puedo agarrar? Agarra la cochina pila Agarra la cochina pila Ahí está Dios santo Qué sufrimiento Qué sufrimiento ¿Dónde está la tele? No tiene una tele Hace un rato ¿Dónde está? Ahí está Pero igual ¿Pero dónde la llevas? No creo que Era para moverla Por ahí Porque estaba atrás La pila O algo así Sí, puede ser Vámonos A ver A ver Me asusté Se asustó Me abrazó Y me hizo Que checa ¿Qué? Me abracé Y lo mordí Este juego más peligroso de lo que piensan Más cuando tenés una Amelia al lado Una Amelia que muerde cuando se asusta Transparencia La otra parte de esto Debe ser de algún lugar Jessica habría dejado De algún lugar Para Lynn encontrar Sí, está allá La otra mitad Tenemos que ponerlo en la máquina Vámonos ¿Qué? ¿Directamente a la máquina nos vamos? Sí, sí Igual si hay otros cuartos por acá Revise Porque ya ¿Qué es lo que querés que firme? La pared Dale, rápido, rápido Que no tengo Llevamos por la mitad de la pila Vamos Se prendió la luz No, no, no Ahí no En el otro Uy, mirá Había otro pasillo por acá ¿Era acá? No Uy, no Pero acá hay otra pila No puedo creer que me haga tan feliz una pila Es como encontrar la hoguera de Dark Souls Hay interferencias Esto no se abre Yo ya me hice bolas, ¿eh? ¿Dónde está? No, yo más o menos me ubico De ahí venimos De ahí venimos nosotros Tenemos que ir al otro cuarto A ese, a ese Este de acá Tiene que colocarlo allá No lo puede mover, ¿no? Unfo A ver, ¿y qué diría? Unfo Unfo Ah, algo como inolvidable, creo ¿No? ¿Puede ser? No tengo mucho, mucho inglés Pero un Forgible Sumergible Bueno, sí, ya lo tenemos ¿Y? Divergible Vandorgible ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que quiere, entonces? Ya está, conseguimos eso ¿Y? No puedes mover, ¿no? Esa cosa La puerta sigue cerrada ¿No puedes mover la máquina? Sí Mantener pulizado Muévela Más entrado Las letras no están bien puestas Déjalo ahí Hola, ¿puedes acercar? ¿Y alejar? Sí, pareciera Ah ¿Y con qué choca? ¿Choca con eso? Bueno Ah, imperdonable Ah, imperdonable Ok Mackey Ok, Mackey Imperdonable Algo le habremos hecho por ahí a Jessica A nuestra Jessica Jessica Alegría Jessica quiere venganza Uy, no quiero ver Uy, puerta nueva Hay algo allá al fondo Interferencia Pasillo Exit Nos vamos Uy, una sombra Uy, no se abre la puerta No, che, que me voy a quedar sin Me voy a quedar sin Pilitas ¿Qué le pasa a los casilleros? Se abren solos Automático Está bloqueado Ok Entonces ¿Voy? ¿Voy? Ay, mami Jessica, qué feita que estás Uy, nos pegó una sacudida No, por favor Una pila más No, 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 no Pila, pilita Por favor Pila, pilita No Quedarte en el oscuro ahora Pila Pila, pila Uy, qué bueno Vamos Sufriendo por las pilas Clic para interactuar ¿Con qué? ¿Con esto? Ah Con lo que querés Que lo lleve para allá Para que me suba, ¿no? Bueno Sí, súbete Al cuadradito oscuro Allá arriba Para que Jessica Cobre venganza ¿Estamos bien ahí? No, un poquito más para allá Meli, cierre los ojos No es valiente Como Noteki De vuelta aquí ¿Qué diablos? De vuelta Uy, yo no podría entrar a un lugar así ¿Qué claustrofobia? No, no ¿Qué es eso? Una lengua, parece ¿Dónde estoy ahora? Está en el pueblo No sé cómo encontramos el camino No sé, pero aquí estamos Uy, mirá Esa roca Es imposible Es importante Filmarla ¿Por qué? Nunca vio una roca tan bella Tan perfecta Sí, a esta altura El niño debe estar muerto Basta Igual niña Igual niña, si yo me perdiera en un lugar así Usted me buscaría hasta las últimas consecuencias ¿Verdad? Obvio Hasta las últimas consecuencias Me duraría un minuto de búsqueda Y Meli quedaría empalada en algún lugar Que no tengo nada de sigilo No puedo Yo voy gritando Unas pilas ¿Qué hacen? Ay, pobre hombre Debajo de una roca está Con una nota Está bien Creo que ya no Tiene mosquitas Mi querido Simeón ¿Qué pasó? Simeón ¡Uy Dios! ¿Qué? El humor El humor De primaria De Meli Ha sido más que un primo para mí Desde que éramos peques Y espero que me ayudes ahora Que estoy ¿Por cómo está escrito? Creo que Merece Que venga la campiraña ¡Ojo! La campiraña ¿No te que dices? ¿Eso era un pulpo? Era una lengua creo Parecía una lengua Por lo menos yo En mi patita Lo sentí como Rasposo como una lengua Era la lengua de Jessica Has sido más que un primo para mí Desde que éramos peques Pequititos Y espero que me ayudes Ahora que estoy metida En un En un problema Para el que necesito medicina Seré directa Me arden los pecados De la sífilis Y temo que me van a enviar Con los agostados Y tengo miedo ¿Por qué no quiero? No quiero de ir Porque no quiero de ir Y ahora sé que no se puede joder A Papá A Papá Ya que Dios y Jesús Lo protegen De toda enfermedad De este mundo Pero como Ni Dios ni Jesús Me protegen a mí Pues necesito tu ayuda Dios te bendiga Y cuide de ti Atalia Atalia ¿Qué nombre? Nunca escuché el nombre Atalia No ¿Qué es? Es Papá ¿Cómo es? Esto no es tan malo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa? Papá Papá ¿Papá Knot? ¿Aknock? Es K Empieza con la K Knot Papá Knot Papá Knot Para mí De acá al final ¿Qué pasa? Moscas Muchos mosquitos Porque moscas no son Los mosquitos eléctricos Mosquitos que llevan pilas No, denme sus pilas Mosquitos Necesito su luz ¿Qué pasa si apago acá? Ah, se puede ver Bien Sí, pero cuidado Que te van a Te van a tirar los mosquitos Agárrese, agárrese, agárrese Mati, agárrese Mati, agárrese Mati, dije que se agarre Nos callimos ¿Te imaginas que se te rompa la cámara? Nos callimos del madero No, imposible El juego depende de la cámara Que no es un juego Es pobre Blake Es la historia de Blake Buscando a Link Imagínate que se caiga y rompa la cámara ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Ahí quedó la cámara Arriba No, no me ¿Qué es eso? Estoy de cabeza Está atado de cabeza ¿Era Gollum? ¿No era Gollum? Creo que ya lo capturaron Mati ¿Qué es eso? Es un jorobado Con alguien arriba ¿Qué? Porque tengo que voltear Toda la cabeza Me duele el cuello No, no Pero es que quiero ver Si no, no puedo ver Su perspectiva de Blake Y no puedo ayudarlo Muevas, muévase Porque está atado de patas Para dejarte caer Me coño Un día despierta ¿Ves? Era la cámara Lo que estaba ahí La mejor cámara de la vida Quiero saber de qué marca es esta cámara Marca Tevi Marca Tevi Estevi Ah, Estevi No, pero consume muchas pilas Sí, en serio No conviene Que comprote demasiadas pilas Decime que me queda una pila más Sí Pero es que está súper oscuro Ya hace rato que dependemos 100% todo el recorrido A ver, ¿puedo ir por un costado o no? Quiere que me agache Quiere que ponga mis manitas en el agua Uno normalmente En la oscuridad Después de un rato puede ver Sí, algo podés ver Pero Blake no puede Lo que pasa es que también depende del lugar donde estás Acá estamos en un bosque Y aparte Escucho gritos No, no use el sonido Porque le gasta pila Y creo que ahora no es necesario Uy, qué bueno Así me gusta, ¿eh? Gente, si se muere Acá todos los hombres dejan Cuando se mueren dejas una carta Gente que se muere deja carta Ese gusano confundió su bendición Con una enfermedad Intentó escapar Así que lo reventé No cometáis sus errores Ni repitáis sus pecados Ojos Y su profeta Os ama No tequi Mejor una cámara con batería de litio, ¿no? Ah, pero tendría que conectarla por USB Mala idea No sé, te imaginas que te estés persiguiendo a Jessica Y te buscas un centro de USB en la compu Encima de esa compu se veía súper antigua La que vimos allá en el colegio Ah, sí, sí Acá pilita No pasó ¿Y entonces? Seguro que no pasa Salte, salte No puedes saltarlo arriba Vamos, Blake Hacé algo por tu vida Nunca lo haré Ayúdame, ayúdame a ayudarte Pasó No, 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 pasé Pero es por abajo Pégase bien Pégase bien de pancita Más No puedo Contenga el aire Oh, sí Ay, Dios anda Es un bicho Es solo Pobre Mery Sufre Para ahí ¿A dónde se fue? Bien, Mati Si aguantabas el aire Pasabas por ahí debajo Muy bien Eso ¿Cómo puedes pasar por ahí? ¿Te imaginas que te quedes atorado? En medio del tronco ¿Por qué pasarías por ahí Viendo que Que hay bichos? Voy a aprovechar esta pila Hasta lo último ¿Qué? Dios, Dios Tiene que haber Alguna otra forma Ahorita Otro camino Tírese, tírese ¿En serio? Sí No hay vuelta atrás Tírese, tírese ¿Por qué estudié periodismo? Me quieren decir ¿Por qué? ¿Dónde está tu pila, amigo? No te podés morir Si no tenés pila Bienvenidos a este lugar De sanación espiritual Tenéis miedo Y estáis enfermos Como debe ser Estáis enfermos Como debe ser Y estáis avergonzados Como debe ser Sabéis que no estaríais aquí De no ser por vuestros propios pecados Pero yo puedo devolveros la pureza Y haceros brillar Cuando surgió esta enfermedad Y afectó a la puerta del templo Papá Knoth Hizo Hizo uso de su sabiduría Y de su amabilidad Para reconocer Esa enfermedad espiritual No creáis A los deshonestos Y a los asustados Cuando os digan Que estáis enfermos De sífilis Gonorrea O cualquier otra mentira Del mundo exterior Esta es una enfermedad Del alma Que solo se puede curar Purgando el alma Sed fieles Sed obedientes A Dios A Papá Knoth Y sobre todo A su diácono Laira Dios y su profeta Os quieren ¿Dónde está tu pila? ¿Será que la gente Venía de otros lugares Para ser curados Con Papá Knoth? Puede ser Me suena a onda Bloodborne Esa historia Baje la cámara No, no baje la cámara Sí, baje la cámara ¿Qué? ¿Por qué? Hay una mujer ahí Se está rascando Él descenderá En una nube De langostas Para curar Nuestras enfermedades El agostamiento Penitente ¿Es una mujer O un hombre? Es una mujer Ay, Dios santo No, no, no Señora, cálmese No, señora ¿Por qué? No, ¿cómo? ¿En serio, Blake? ¿Te va a matar una señora Flaquita Enferma Que no se puede Que apenas puede caminar? Agárrala Rápido Vámonos Antes que se despierte Le cierro la puerta, señora Quédese tranquila ¿Por acá no? ¿Por allá? Para que no le entre el chucho Para que no se le meta el chiflón Están en la mierda, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Creo que tienen hambre también H, para curarte Vámonos Acá hay una puerta O allá hay un camino ¿Esta no fue la que cerró? No Pues acá no hay nada Hay una notita Ah, está cortita Proclamo a Laird Como la Como la mujerzuela Que nos provoca a todos La enfermedad Proclamo a la infamia de Laird A la infama La infamia de Laird Que nos condena a todos Proclamo la La perfidia de Laird Que nos contamina Proclamo el engaño de Laird Que nos desangra Hasta aniquilarnos Proclamo la úlcera Que es Laird Que nos lleva hacia la extinción Proclamo la enfermedad Semper e velo mortem tiranis Ok Hola Ay, ese hombre Ay, no sé cómo es menos feo Ay Ay, ¿por qué? Y eso ofendió Pobre hombre Me cerró la puerta, señor No saldrás de aquí No te vayas a ir Córrele, córrele Que te agarra ¿Sabe para dónde ir? No tengo ni idea ¿Cómo sabría? Ay, qué bueno Un justo ¿Estaré yendo bien por acá? Oh, mira ¿Qué estamos? Del otro lado Cuidado Si te vuelvo a ver Te arrancaré los ojos de la cara Y aplastaré tu cerebro Contra el piso ¿Eso dijeron? Oh, me lo dijo usted Un ataque de ira de Mary Oh, mirá Caca, 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 caca Caca, caca Popo Grosero ¿Por qué? Grosero Ahora va a poner ahí Su bietico Ahí en el territo De las roserías Súbale, súbale No, nos tiramos Tanto escalar Tanto escalar Para que Meli me rompa los tímpanos Vuelve a crecer, tranqui Yo te digo La cámara será buena Pero los anteojos que tiene este hombre Son mejores Sí Mira que tantas corridas Tantos golpes Y seguimos con los anteojos Podría ir por allá O podría ir por acá Tenemos que ir por donde estábamos yendo Por la escalada Sí o no ¿Dónde están tirando flechas? Nah En serio Tenemos que escalar ¿A dónde? Y a donde estábamos yendo ¿Era por ahí? Sí, pero nos caímos Y bueno, hay que volver a intentarlo Por ahí ya no está el monstruo Uy, pero en serio En serio ¿En serio me vas a hacer Hacer esa parte todo de nuevo? Hay gente que me persigue Yo no veo nada Julián no te mates Dice Tímpanos Salió del chat Tequi Sam se ríe Perdón babies Vuelven a crecer los tímpanos Tranquilos Es que me dio mucho miedo También ustedes gritaron ¿Sí o no? Gritaron junto con Meli Es que imagínese Póngase en la situación En el pellejo de Blake Igual ya se veía venir Estaba todo manchado de sangre Todas las piedras Por algo Dejen de ocultarse En los chuchos Y vamos 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 ¿Crees que hay un hombre malo? Pero usted corra A las piedras Ay, sí Ahí está el hombre malo Con Ese El grandote Dios santo Ya está No Rápido Y sencillito Sí, sí Esas manchas No se prenden fuego Te van tirando flechas Prendidas Sí, sí No puedo No puedo saltar esto Blake Sos Sos el Peor Mira, este hombre Ahí está Vino por acá Vino por acá Hace aquí Pero una S Por Blake No, no, no Déjame en paz ¿Por dónde? Yo no estaba lleno Para aquí Estaba lleno para acá Estaba lleno para acá Cúrate, por favor Por favor Vamos Dios santo Movimientos de Tiene que hacer La práctica del zigzag Nah, ¿qué zigzag? Tengo un pasillo De Ah, mira Tengo una vuelta Hasta allá Si yo voy despacito Nah, yo voy despacito Debo ir despacito Cuidado la carpa Estoy entregar Encima este tipo Creo que me deja Mirando para el lado contrario Porque no Para allá Hoy llegamos a la puerta Y entonces Y entonces Yo vengo Y ¿Y por dónde? Por ahí, por ahí Por ahí Por ahí Ay, Dios Vamos ¡Méntese! ¡Ay, ay! Estamos en el colegio En un casillero ¿Qué hacemos acá? Hola Está cerrada Me queda la mitad De pilas De batería ¿Y dónde estás? ¿Hay pilas? Pilas, por favor Ay, mirá Mirá ese fondo No, qué antiguo Qué viejito eso Me dio nostalgia A ver ese ¿Cómo es? No es fondo de pantalla Es ¿Cómo era que le decían? Protector Protector de pantalla ¿Saben para qué se usaba El protector de pantalla? Muchachos Según las pantallas De tubo Por la luz Que Que daban Si vos dejabas Una imagen fija Podía llegar A A quedarse Grabada O quedarse Impresa En el vidrio Así que por eso Era bueno Tener Siempre Imágenes En movimiento Igual eso era De mucho tiempo ¿No? Si lo dejabas Con mucho tiempo De exposición Claro ¿Dónde estamos? Al baño Al baño de chicas ¿El baño de chicas? ¿O de quién? No, no dice Qué bonito baño Los de mi escuela Eran muy feos Ay, Dios Siento que esto Lo vas a abrir Y algo feo va a pasar Porque está mirando El inodoro No, no quiero ver Bueno Importante el inodoro ¿No? Sí, sí Inspector de salubridad Pues no Qué horrible Esa parte Del gigantón Con su enano Espero que no vuelva a pasar Che, de acá vengo ¿No? Sí, de ahí venís No, no Vamos para allá Recuerde que por acá Anda un hombre ¿Quién? Un hombre pelón ¿Un hombre pelón? Sí Metro ochenta Pelón Ojos cafés ¿Cómo lo vio tanto? Nariz respingada Tal vez Bueno Labios voluptuosos El ojito izquierdo Un poco más pequeño Que el derecho Lunar en forma de corazón En la rodilla En el glúteo derecho Andaba en tanga ¿Cómo lo vio? Glúteo Simpática la palabra glúteo 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 Glutear Suena a gluten también A gluten Glúteo La palabra del día Definitivamente fue Glúteo Ah Había una compu Que decía algo De usar ¿O no? No sería Ay Dios Hoy saqué a la señorita Grey De clase de gimnasia Para tener una pequeña charla Con ella El padre Loutermilch Me dijo que le preocupaba El hecho de que fuese Un poco más sensible De lo recomendable Y no lo dudo Pobrecita Sé que te has Enfrentado a su padre Y a su fuerte personalidad Lo de su madre Fue una tragedia Que Dios la tenga En su gloria En cualquier caso FR Loutermilch Cree que podría no ser Muy buena idea Que Jessica Vaya a esa excursión A la fábrica de pianos Y estoy de acuerdo Parece haber Muchas probabilidades De que Intente fugarse Además La firma De su padre En el documento De permiso Para ir a la excursión Es ridícula Se huele que es Falsa a kilómetros Necesito tu visto bueno Para suspender Ese permiso Y que ese día Se lo pase Encerrada En la biblioteca Estudiando Shelley Orientadora Escolar El colegio Santa Santa Sibila Bueno Bueno entonces Cerramos por acá Nomás Cerramos por acá Baby Será hasta mañana A las 7 Adiós Babys Cuídense Como en Rico Que pasen buena noche Y que mañana tengan Buen día Adiós 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 Adiós